Bueno, pero vamos a lo nuestro. Ley de pesca está pasando, hay escándalo por la Comisión Nacional Acreditadora, el Presidente de la República se reúne con los ex-Presidentes de la República, y también lo ha hecho con dirigentes de oposición por el tema de la Haya. Estamos con Marco Enrique Ominami, que también ha estado en La Moneda conversando con el Presidente de la República, y usted estuvo además con el Ministro del Interior, por estos temas que ya claramente han puesto el tema en el tapete, ¿no? Eso de la resolución de la Haya. Bueno, muchas gracias Marco Enrique. Lo primero, ¿lo de la Haya se ve mal? ¿Se ve demasiado nervioso, demasiado preocupado el Presidente de la República a esta altura? Buenas noches. Es un escenario complejo. En los tres puntos que reclama Perú ante la Haya, dos son sobre soberanía chilena. Hay que recordar eso. Por tanto, efectivamente, es un escenario complejo. Yo creo que el gobierno cometió un error en el pasado, lo está corrigiendo tarde. Este era un problema de Estado y no un problema de gobierno. Me explico breve. Esto estuvo en manos de un Ministro de Defensa que está dedicado a las candidaturas presidenciales durante muchos meses. Algunos reclamamos de que este era un tema de Estado, donde es distinto el Estado al gobierno. Recién ahora veo a un jefe de Estado preocupado de darle una unidad nacional para enfrentar el escenario. Veo prudencia, lo leo también como preocupación, porque creo que han sido un poquito desprolijos. Separar las cuerdas entre Bolivia y Perú, en este caso, es un error. Hay una oportunidad en también ser un buen compañero y buscar mejores relaciones con los vecinos. Hemos sido siempre un país fraterno. En este caso, nuestras relaciones con Perú fueron gobernadas por los comercios, por los dineros que están involucrados y no por la diplomacia. Terminamos la Haya. Pero la fraternidad, cuando se está yendo a la Haya, porque Perú fue a la Haya, es difícil. No, hoy día es imposible, evidente, porque estamos en un árbitro, es muy simple. Si usted tiene un vecino y se lleva mal y el vecino va a donde era un tercero, esto terminó en los tribunales. Pero previo a eso, se puede haber hecho mucho más. Tanto es así que hoy día estamos amenazados por un segundo país, Beatriz, que es Bolivia. Que también dice el presidente Evo Morales que nos va a llevar a la Haya. ¿Qué responde Chile? Lo mismo que hizo con Perú, desafiante, diciéndole, bueno, vamos de nuevo a la Haya. Chile va a pasar de tener tres vecinos, dos en la Haya, y uno en una tensión suave con la Argentina. A esta altura somos más amigos los salmones que nuestros vecinos. Tenemos que hacer un esfuerzo. Esto perdemos tiempo, perdemos energía, tensa las relaciones. Yo sí creo, al igual que el gobierno de Chile, comparto lo que ha hecho el presidente Piñera ahora, cuando él dice que ojalá Perú termine con su irredentismo. ¿Qué significa eso? Que Perú, una vez que esté fallado esto, en seis meses más, en junio. Sangemos esto de una vez. Que Perú no siga prolongando esta discusión. Perú nunca ha querido aceptar que nuestras fronteras son firmes. Perú siempre ha puesto por delante esta discusión. Después de la Haya, yo espero una resolución firme de la élite peruana, no del pueblo peruano. Los dirigentes peruanos deben comprometerse a reconocer el fallo y a terminar con su irredentismo. ¿Qué significa eso? Su obsesión por generar de esto una controversia. Bueno, nada garantiza que con un fallo de la Haya, en la línea, no de atenerse a lo jurídico, sino a esas consideraciones un poco flexibles, licuadas, ¿no? Sentidos de equidad, de justicia, puede terminar en cualquier parte. Estamos en un problema, porque además se crea una incertidumbre en nuestros límites, ya con dos países, dado lo que está pasando entre Colombia y Nicaragua. Frente a eso, ¿qué hace Chile? No sé si se ha conversado. Por ahí Colombia está evaluando salirse de la Haya y cerrar lo que puede terminar siendo un boquete de pérdidas territoriales indefinidas. Bueno, Colombia ha tenido una actitud confusa, porque el presidente ha dicho A y sus ministros han dicho B. Yo me quedo todavía con la idea de que los foros multilaterales se respetan. Con esa lógica podríamos salirnos de la ONU cuando no nos convenga, etc. Yo creo que es fundamental mantenernos en el concepto internacional. Los países que se han salido del concepto internacional, sale caro. Pienso en Corea del Norte, en Irán, los países que se hacen los divertidos con esto, sale caro. Al principio parece interesante, pero es re caro. Yo creo que Chile debe mantenerse en los foros, mantenerse en los foros multilaterales. Hay un camino de prudencia en el que está el gobierno, que es proponernos a todos los dirigentes políticos que cuidemos la lengua. Que seamos prudentes. Yo quiero ser súper prudentes. No haré ninguna declaración para exacerbar nacionalismo. Bueno, espero que el fallo sea favorable. Tendrán en su minuto también que hacerse responsables del éxito o del fracaso quienes han conducido la diplomacia chilena. Yo creo que hay un camino de prosperidad para el norte de Chile, para Arica, para el mundo, para las sociedades modernas en las fronteras porosas. Creo que son las fronteras porosas las que respiran. Donde no hay solamente intercambio comercial. No se trata solamente de que Ripley y Falabella vendan en Perú. Se trata de que tengamos buenas relaciones. Fíjense que una mala razón política termina en esto. Tenemos 10.000 millones de dólares de inversión en Perú. Y fíjense lo que hemos terminado. Metido en un pantano. Bueno, eso se pudo evitar. Para eso está la política. Marco Enrique, es interesante estar con candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales para escuchar su posición respecto a temas que están pasando. Aprovecho de decir que hemos invitado también a Andrés Alamán, a Lorenz Goldberg, pero varios se han excusado de venir, por lo menos por ahora. Yo quería entrar a lo que está pasando con la Comisión Nacional de Acreditación. No solamente hay un carril que se está investigando directamente en la Justicia donde hay formalizados por relación turbia entre quien presidió esta comisión las acreditaciones y universidades privadas X, sino también un cuestionamiento general de la Contraloría a la fórmula en que estaba funcionando, ojo, es la comisión, es el instrumento que tenía el Estado para decirle a todos los estudiantes de Chile ¿Usted sabe que estas universidades son las acreditadas? Vengan ustedes, les damos garantías que pueden estudiar acá. Y claro, la Universidad del Mar está dentro de las acreditadas. ¿Cómo se debería cambiar todo esto? ¿De qué manera hoy día se puede tomar? ¿Qué propone usted? Proponemos muchas cosas, pero breve una reflexión. Primero fue la Iglesia, después fue el Parlamento, después fue la Polar, Carabineros. Estamos con una crisis de desconfianza con las instituciones. Hoy, las universidades. Subrayo que estamos en un contexto de total desconfianza en los chilenos hacia las instituciones. O sea, pero la desconfianza tiene que ver con que se meten las patas una y otra vez. Con un modelo de cartón piedra, con una tima a la chilenidad, una tima a nuestra alma, que es tomarnos el pelo. La ley de acreditación no es una toma de pelo, porque el acreditado puede finalmente remunerar o elegir a quien lo va a acreditar. ¿Qué proponemos? Cortar el vínculo. Lo hago en simple. Las universidades, primero no están obligadas. Fíjese que al día de ayer estaban el 93% de las universidades de Chile acreditadas. Y todos sabemos que muchas universidades son empresas de servicio educativo lucrativo. No son universidades. ¿Pero cómo se cambia? Bueno, yo sugiero que sea obligatorio, que sea por pregrado o posgrado de investigación, que a lo largo de 10 años de acreditación sea obligatorio acreditarse en investigación. Subirle la exigencia, que es cortar el vínculo por el Ministerio de Educación de intermediario entre la universidad y la agencia acreditadora. Ahora, en este caso el Ministerio de Educación no se hacía ni presente en las reuniones. No se hacía por eso, pero hay que ponerlo como norma. Lo tercero, que sea una agencia externa la que acredite y que no tenga ninguna vinculación con la universidad. ¿Y cómo se puede lograr eso? Porque es que es un punto interesante, porque habitualmente en este tipo de comisiones sale gente que conoce las universidades. Entonces habitualmente son ex-académicos, ex-rectores. O sea, siempre hay vínculos. ¿Se puede cortar ese...? La voz del experto es siempre importante. Eso es cierto. Necesitamos expertos. La sociedad requiere un experto. Si algún día me toca ser presidente del cambio tendré que convocar a expertos que vendrán de sectores complejos. Pero hay normas que se pueden establecer. En España, cualquier persona que, por ejemplo, regula una AFP, como pasó en Chile, no puede pasarse a la AFP Suma Santander al día siguiente. Cualquier persona que es Ministro de Energía no puede pasarse a Chilextra, como pasó, si no recuerdo mal, con Rodríguez Grossi. Ministro de una cartera y al día siguiente traja para frente a René Cortázar, presidente de Telecomunicaciones que asigna normas de televisión digital, favoreció a Canal 13 y a los seis meses adivina de qué es presidente de Canal 13. ¿Cómo hay en España, por ejemplo? Dos años, donde usted no puede trabajar en la industria y se le mantiene un 25% el sueldo. Normas que existen en el mundo. Si tú estás pensado, otros países tienen esta dificultad. No tenemos el monopolio de la verdad. No somos los más originales del mundo. No somos el único país en que existe Endesa. Endesa está en muchos países. Tiene un problema regulatorio. Ahora eso te queda con el conflicto de interés que se expresa en la ley de pesca, se expresa en la universidad. A poco sobre la ley de pesca. Quiero preguntarle, porque se está aprobando la ley de pesca. He escuchado las declaraciones que han emitido todos los candidatos y precandidatos de la oposición. No he escuchado todavía a Goldberg ni a Alamán, pero los demás ya se pronunciaron. Todos dicen que este es un robo. ¿Comparte ese criterio de los beneficios para las siete familias? Mire, es simple. A mí se me ha criticado por buscar un entendimiento con Perú, con Bolivia y con Argentina. Sobre el mar se dice, no podemos entregar ni un milímetro de mar. Acaba el Parlamento de entregar el mar a siete familias. O sea, los nacionalismos ramplones que yo escucho a veces, que son bien primitivos, no funcionan hoy día. Yo no he escuchado a Tarut, el diputado nacionalista, gritando y encadenándose en el Parlamento por la expropiación del mar. O sea, vale para un solo lado. Yo creo que hace falta responsabilidad política. Creo que la Constitución ha demostrado, una vez más, que no tiene ni siquiera una convicción. Están peleando entre ellos. La DCE aprueba la ley de pesca. Un senador socialista también. La otra parte la critica. La derecha. Yo quiero ser bien duro en esto. Con razón a la Mani y Golbo no vienen acá. Porque no tienen respuesta para esto. Porque son ellos los que han sido parte de este sistema y han lucrado con él. Es evidente que Golbo no van a venir acá. Hasta donde ellos sientan que tengan las mayores pautas y condiciones para protegerse. Es muy difícil para ellos responder esto. Es muy difícil porque son parte de este espíritu de entrega de nuestros recursos naturales a pocos. Lo que es de muchos, lo han transformado en el bien de pocos. Y eso es evidente que es un debate que yo quisiera tener con ellos cuando se han proclamado uno de ellos candidato. ¿En todo caso, ¿lo considera un robo? Yo considero un abuso total en sustentabilidad, en competencia, y más aún agregaría un punto, una vez más, el conflicto interés del Parlamento. El Parlamento está en el dicón de la credibilidad. Nuestro Parlamento es un desastre. No se equivoca la ministra Matei cuando dice que hoy día es cada día más irrelevante. Y evidentemente, yo promoco un congreso unicameral. Fumarnos, como dicen los cabros más jóvenes en el Senado. Prefiero un congreso unicameral más barato, más eficiente y más transparente. Con reglamentos que sancionen los conflictos de interés. Hoy día, para que ustedes sepan, los chilenos, cómo pasa esto. Yo fui diputado. Un parlamentario, si quiere él, al inicio de la sesión, se autoinibilita invocando, si no me equivoco, el artículo quinto del reglamento. Pero podría no hacerlo. Podría votar la ley, poner el dedito en una ley que le favorece a él, y después decir, ups, me equivoqué. Hay un punto en el retorno. Debemos legislar sobre esto. Ha costado un mundo avanzar en transparencia activa respecto de los conflictos de interés. Marco Enrique, muchas gracias. Muchas gracias. Besos y abrazos.